Movistar ¿Ven a ustedes? ¿A sus papas, a nosotros los trabajadores? ¡No llevan nuestros encuentros! Todo bien, pues son los jóvenes que tienen que manifestarse. Yo diría que más organizado y mejor, yo soy de los años del mil, de las 70, de cuando los partidos salían a marchar, no que andan hoy día todos escondidos, haciendo puro negocio. ¿Para qué le digo más cosas? Me parece espectacular, porque veo que viejos habemos pocos, lo cual es inmeritorio. Sí, pero estábamos reprimidos. Ahora hay que aprovechar que no existe represión, pero además la manifestación tiene que ser sin violencia y tratando de evitar los que están infiltrados, que no sabemos de dónde vienen, porque nunca sabemos de dónde vienen. Yo confío, como profesora que soy, en que los jóvenes no son los que generan la violencia, sino que son infiltrados que de alguna parte los enviarán. Bueno, yo tengo 50 años. Yo pasé mucho tiempo la dictadura también presentando, también movilizándome. Y ese es el ejemplo que ha quedado para los jóvenes. Es el único camino que tenemos para cambiar Chile y para hacer las transformaciones que todos queremos, que han quedado pendientes y que hay que enfrentar el futuro así, movilizándose ahora. Sí, claro. Yo pertenezco a una generación de que nos manifestamos en contra de la guerra de Vietnam. También en favor de la reforma universitaria en los años 67, donde yo fui un activo dirigente. Sí, y por supuesto, durante toda la dictadura también nos manifestamos. Ya en mi condición de periodista, director de un medio post-historico como la revista Análisis. Y claro, y no parado de manifestarme siempre y de solidarizar ahora que estoy viejo con las movilizaciones de los jóvenes. Crean ustedes en Cristo y van a ser felices. Yo tengo 86 años. Sigan nomás, yo me las arreglo como pueda. Tengo el Señor que me ayuda. Así que estoy muy bien. El Señor los guarde, los bendiga y sigan adelante. Exigir sus derechos que ya están pagados por nuestros impuestos. Exigirlos, pero para recuperarlos, lo primero que hay que hacer es la asamblea constituyente para terminar con la constitución de la dictadura, que impide que la educación sea un derecho. En la constitución de la dictadura, la educación es un bien de consumo, es una mercadería, es una mercancía que hay que comprar, a pesar de que ya está pagada por nuestros impuestos para que sea un derecho. La reparación es natural, siempre ha existido y va a existir. Pobres pacos nomás que hacen la pega cochina y los otros se jajajean. ¿Algún consejo para los jóvenes de hoy? Sigan luchando compañeros. Van a conseguirlos todos lo que ellos quieran. ¡Muchas gracias!